Wow, han pasado 3 meses desde que subí mi último video, pero igual, tengo una explicación para esto, ¿eh? Por motivos de estudio no he podido seguir haciendo videos ni jugar, ya que como se pueden dar cuenta, mis ediciones son muy dedicadas a animaciones y todo eso, y eso toma bastante tiempo editar, la verdad. Bla, bla, bla. No quiero, la verdad, aburrirlos con todo esto. Ahora, les cuento algo bueno. Estos últimos días he estado pensando en obsequiar a mi cuenta algún suscriptor que pueda darle del buen uso, pero del buen uso. Ya saben, ganar partidas, llegar heroico, meterle diamantes y cosas así, ¿no? Bueno, bueno, tampoco lo de meterle diamantes, ahí creo que exageré un poquito, ¿no? En fin, déjenme en los comentarios si les gustaría que haga un sorteo de mi cuenta, ya que hasta volver a jugar pasarán unos cuantos meses, ¿no? Y hasta desocuparme de todo, pues prefiero dárselo a alguien más. Dicho esto, vamos con este videazo que les traigo el día de hoy, pero eso sí, agárrense los pantalones que se les van a caer de la excitación. Bueno, bueno, bueno. Aquí vamos a empezar el videíto, ¿no? Aquí, para poder empezar todo bonito, pues quiero subir por la cuerda floja, ya que a mucha gente le gusta subir, pero me gusta ponerme ahí para que no suban. Ahí como se dan cuenta, este man quiere estar subiendo y como estoy ahí, se fue abajo. Se fue al precipicio, se suicidó. Aquí antes de que empiece la partida, pues me pego un salto maldito. Y antes de destruirme el coxis, antes de destruirme los tobillos, empieza la partida, de lo que me salvé, ¿no? Entonces, aquí vamos a estar cayendo en Brasilia. Brasilia es el mil, más o menos, del otro mapa. Aquí les voy a poner en cámara rápido porque nadie quiere ver cómo caigo, y hasta que termine de caer y todo, se les hace navidad y fin de año. Aquí caemos y lo importante más que nada, lo importante es coger un arma. Por lo general, a mí me gusta siempre coger un subfusil y un fusil de asalto, porque la verdad, me viene muy bien, ¿no? Hay otras personas que les gusta coger escopetas y fusiles de asalto. Fusiles de asalto para lejos y subfusiles para cuerpo a cuerpo. Pero por lo general siempre gana una escopeta, por lo general, ¿no? Pero si tienes ahí una MP40, si no me equivoco, pues le sacas la chucha. Le sacas la madre al man que se te ponga enfrente. Y dicho y hecho, cogí esa arma que para mí es una de las mejores de cuerpo a cuerpo, aunque tiene bastante ráfago. Aquí la verdad es que me pegaron una baliza maldita. Se supone que yo estaba cogiendo y lukeando en chévere y me pegaron una baliza maldita. Y me llegó un mensaje que me desconcentró. Se supone que la persona que estaba arriba ya debió estar un poco tocada. Pensé que se había escapado. Y mientras me curaba, escucho que empieza a saltar. Ah, no, pues, cojudo. Aquí te mando y te pego una baliza maldita. ¿Quién te manda a estar saltando? ¿Y caso eres mono o qué te pasa? Bueno, me volvió a llegar un mensaje. Y aquí sí, me voy a lutear hasta las mismas. Con buenas armas, con buenas balas. Y a eso sí, a darle con todo. A darle es con todo. Aquí les voy a poner un poco más rápido el video. Porque no quiero que vean como luteo. Porque la verdad es que hasta ustedes saben lutear, ¿no? Aquí empiezo a cambiar las cosas y todo eso. Mientras camino y todas esas vainas, ustedes se pueden dar cuenta en el mapa. Que empiezan a ver disparos y todas esas cosas. Y yo cuando veo disparos en el mapa, pues, es como un imán para mí. Y me gusta ir a atacar. Me gusta es ir a tope, como quien dice. Sigo sin cambiar de arma. Sigo con las mismas armas. Eso sí, la AK, la verdad, preferible para mí sería la M4-1. Es mucho mejor. Ahora, escucho lo que son los disparos. Y veo en el minimapa los disparos. Y yo dije, aquí se va a armar la madriza. Se están dando balas humildes. Dejate, wey, wey. Ah, pero yo también quiero ir a atacar. Los escucho, los escucho. Pero la verdad es que no los veo. Entonces, mientras estoy caminando un poco, seguí escuchando los pasos y todo eso. Pero no los veía. Y a lo que ve. Un pato ahí asomado. Se supone que ese man ya había matado al man que estaba ahí. Porque lo estaba luteando, pues. Cojudo, ¿quién te manda a lutear? Mire, siempre y cuando maten en campo abierto. Traten de matar primero a la persona. Esperar un ratito. Y de ahí poder ir a lutear. Porque les va a pasar lo que le pasó a ese man. Por matar a ese man. Y lutearlo ahí al rato. Y se supone que se estaban dando balas, ¿no? Mientras se estaban dando balas, se empezaron a disparar. Y todos se dejaron bastante vida. Entonces, el man que estaba ahí. Al momento de querer ir a lutearlo de nuevo. Pues estaba sin vida. Y lo único que hice es darle unas cuantas balas y murió. Entonces, aquí lo escuché lo que es un carro. Por favor, las personas que usan carro. Déjense de mariconada. Les maten como hombres. Díganle no al carro. Bueno, ahí otro man estaba escuchando, ¿no? Y yo estaba disparando. Y se supone que me quiere venir a atacar. He hecho el rico. He hecho el sexy. Aprovechándose de mi nobleza. De que estaba un poco tocado y un poco distraído. Me quiere venir a matar. O sea, ahí el man estaba escuchándome. Pero se supone que la debería estaba uno sin audífonos. Que me empezó a buscar y no me encontraba, ¿no? Aquí vamos a proceder a curarnos. Porque es importante. Es demasiado importante. Y aquí les voy a poner en cámara rápida. Porque la verdad es que no quiero aburrirlos con... Con tanto bla, 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 bla. Ahí prendí creo que la hoguera, si no me equivoco. En fin, vamos a seguir luteando como se debe. Vamos a seguir avanzando. Vamos a lutear ahora sí. Y en vista de que ya no tiene cosas importantes para mí, pues... A seguir con lo nuestro, ¿no? Aquí me están pegando una baliza, pero logro escaparme. No escaparme, sino que como no lo veía, se supone que mejor me voy por otro lado. Entonces, mientras avanzamos, nos damos cuenta que... Por ahí creo que estaban disparándose. Dicho y hecho, estaban disparando. Y hasta mientras me escondo detrás de un árbol... Bla, 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 bla. Me escondo detrás de un árbol para poder ver la pendejada. Y ve, tres personas, cuatro personas se están dando deja en la madre ahí en esos momentos. Están empezando a dar balas como idiotas. No sé por qué me vine por acá. Parece que escuché a alguien, si no me equivoco. Y si escuché a alguien y vi en el minimapo. Entonces, todo sigiloso. Sí, ven, yo soy todo un cazador. Ahí veo a ese man mal parqueado. Creo que le pegué dos o tres balas y el man murió porque ha de haber estado más tocado que tu hermana. Ya, ¿por qué te vas a resentir? No te resientas. Ya listo, entonces. Nos pegamos en zonguito y estamos al tope con la vida. Estamos al 100%. Se supone que en ese lugar debieron haber unas dos personas más. Pero la verdad es que no los veía hasta que ahí apareció uno mal parqueado. Le di bala. Le metí bala como idiota y no moría. Se metió a la casa. Si no me equivoco, creo que se metió a la casa. Entonces, en vista de que según yo quedaba ese man y otra man. Según yo quedaban dos. Estamos yendo a atacar. Porque se supone que el man está tocadote. Y no sé de dónde me dieron balas. Se supone que esos fueron balas con silenciador. Entonces, lo veo por la ventana. Veo por la ventana que el man está ahí todo pajabraba, todo chueco. Y lo bueno es que el honguito me cura un poquito la vida. Ahí le tiro una bombita. Y con eso yo creo que le dio miedo y tuvo que salir. Tuvo que salir corriendo. Y corriendo. Entonces yo digo, este man está tocado. O se curó o está tocado una de dos. Hasta que lo veo por ahí. El man se supone que me estaba viendo y todo. No sé cómo me alcanzó a dar esa bala. Parece que giró ahí 360 en chevere. En 180, mejor dicho. Me bajó bastante vida. Pero por eso tenemos el honguito. Lo mismo es para eso, ¿no? Para que nos cure mientras nosotros le estamos dándonos en la madre con otras personas. Tenemos otra vez el honguito. Para mí el honguito es demasiado importante. Aquí vamos a lutear esa cara. Pero ya estaba más luteada que tu hermana. Bueno, en fin. Les voy a poner en cámara rápido. Porque la verdad es que es un poco aburrido el estar ahí aguantando y aguantando y aguantando, ¿no? Entonces, uff. Ya me cansé de hablar hoy. Ya me cansé de hablar. Como ven, en el minimapa hay bastante gente. Creo que era bastante gente. Estamos avanzando ahí hasta poder ver qué hay de bueno. Y aquí me pareció escuchar a alguien. Si no me equivoco. Vi en el minimapa y listo, sí. Me pareció escuchar a alguien y el man estaba ahí frente a mí. Ya este man me lo puso a lutear porque ya venía a la zona. Quería ver si tenía cosas interesantes para mí. Como un ascar o cualquier otra vaina, ¿no? Entonces, allí solamente quedan ocho personas y voy matándose. Luego ese man ahí mal parqueado. Se supone que el man que esté corriendo ahí por la nada, el man dijo, ya, ya valí madre. La verdad, yo les recomiendo que cuando vayan a estar corriendo, corran por los árboles. Porque si les disparan, pueden ver en el mapa de dónde y por las mismas se esconden como para que no le den bala, ¿no? Pero este man estaba caminando ahí por el medio de la nada como que diciendo, mátenme, por favor. Por favor, mata, Mariel. En fin. Quedan solamente siete personas y voy siete kills. Yo dije, bueno, esta partida está pintando bien. No está pintando todo bonito, todo precioso. La verdad es que esa escopeta me gusta bastante. Mata mucho más que la otra. No sé por qué ese man no me vio, pero si se dan cuenta, hasta que cambia de arma y todo, pues ya estaba más muerto que vivo, ¿no? Eso es lo importante de ir con un arma en la mano. Porque hasta que la cambies y todo, te sacan la madre. La verdad es que ya tenía bastante loot como para decir ya para qué estar looteando. Pero igual, como soy todo un cojudo, se puede estar diciendo. Me gusta estar looteando como para que me maten. Aquí ya solamente quedaban cinco personitas. Estoy avanzando hasta la zona y si se pueden dar cuenta, avanzo por los árboles, por los árboles. Y mientras miro el minimapa. Es importante. Es muy importante mirar el minimapa y a la vez ir por los árboles. Otra vez, no a los carros, por favor. No a los carros. Yo no sé por qué existe este tipo de gente que se pone ahí a andar en carro como para estar chocando. Eso es más maricón que Neymar tirándose al piso en el mundial. Y si se dan cuenta, lo bueno de las personas que andan en carro es que distraen a las otras personas, ¿no? Y entonces se delatan. Empiezan a dispararle al carro y se delatan. Ahí veo que creo que tenía más vida que Thanos. Y por más que le daba bala, no moría. No moría. Ahí veo en el minimapa que se están disparando. Ahí avanza un poquito más entre los árboles. Siempre, siempre entre los árboles. Es importante. Veo que ahí uno se estaba sumando. Pero la verdad es que ya solamente quedaban tres. Yo no sé. Creo que se estaban muriendo por la neblina o qué sé yo. Bueno, entonces estamos avanzando, como siempre, otra vez. Si ves, por los árboles, por los árboles. Aquí, mientras estoy avanzando, me pongo a pensar ¿para dónde carajos irme? ¿Para dónde carajos meterme? Entonces, entre los árboles, como siempre, entre los árboles. Y aquí, mientras yo voy a meterme ahí en esa pequeña cabañita. Como para poder inspeccionar el panorama. No sé si este man le estaba respondiendo a la novia. No sé si el man estaba campeando. No sé si lo mandaron a comprar. El cuerpo y todo. Todo ahí hecho verga. Le saqué la chucha. Entonces, aquí viene lo importante. Quedamos solamente una persona y yo. Aquí es donde yo escucho que... Bueno, no escucho. Aquí es donde recibo un solo balazo que me bajó casi toda la vida. Y gracias a haber tenido ese hongo, pues no me mató. Ya me doy cuenta que tenía un francotirador. Yo creo que tenía un francotirador y un arma de cerca. Porque si se van a dar cuenta en estos momentos... Yo digo, no. La zona está a mi favor y el man está demasiado lejos como para que venga para acá. Siempre y cuando me gusta poder escuchar, ¿no? Si es que vienen por mí. Y ahí es donde confirmo que él tiene un francotirador. Se supone que me empieza a querer disparar. Se supone que me tiene que disparar. Pero como el francotirador demora bastante en recargar, pues falló bastante, ¿no? Entonces ahí yo dije entre mí, esta partida tiene que ser mía. ¿Por qué? Porque tiene un francotirador y no tiene nada más que no sea de lejos, aparte del francotirador. Él me puede estar pegando una bala y apenas me dispara, yo aprovecho y le disparo. Apenas me dispara porque demora en recargar, le disparo. Entonces, esto es un poco de... Tienes que hacer un poco pilas aquí, ¿no? Te dispara en una bala de francotirador. Aprovechas y te asomas, o mejor dicho, te sales y le empiezas a disparar. Aprovechas que dispara y le vuelves a disparar. Si se dan cuenta, si ven, le disparo, me dispara y vuelvo a salir a dispararle, ¿no? Es como un toma, dame, toma, dame, toma, dame. Pero yo tengo las de ganar, ¿por qué? Porque tengo un arma de larga distancia, tengo el punto cerca a mi favor. Y él cada vez que me dispara una bala de francotirador, yo salgo, me asomo y le disparo, ¿no? Aquí yo digo, tengo el punto a mi favor. Él creo que está más tocado que yo. Tengo la vida enterita y dicho y hecho. Solamente tenía un francotirador y un arma de cerca. Entonces, me quedo detrás del árbol y toma, 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 recibe y métete esas balas por la nalga. Ganamos con 10 kills. ¿Qué quiero decir con eso, mi gente? Que la verdad, irse por los árboles es mucho más bonito, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Yo sé que ustedes me entienden. Y bueno, pues mi llave. Si te gustó, no te olvides de darle like, darle a compartir. Compártelo a tu novia ahí para que le guste y en chévere, ¿no? No te olvides del sorteo. Es 100% real, no fake. Nada de clickbait ni nada de esas vergas. Así que espilangas.